En una reunión de trabajo con Edil de Jopala, José Hernández Rivera y miembros de su gabinete, la presidenta del PAN Puebla continuó con el llamado a la unidad, a la coordinación y a la tarea conjunta del bienestar de Puebla, pues mencionó que si cada quien hace lo que le toca, los poblanos seguirán confiando en el cambio y transformación que Acción Nacional realiza en los lugares que gobierna. Por ello, continuará estableciendo diálogo con los alcaldes panistas del estado. Al respecto, los ediles han mostrado el respaldo a la coordinación que propone Huerta Villegas a fin de compartir experiencias de éxito, políticas públicas que funcionan y mejoran la calidad de vida en sus municipios. Asimismo, la dirigente estatal reconoció la visión de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, pues mencionó que la mejor manera de honrar su memoria es continuar con el progreso de Puebla. Finalmente, Genoveva Huerta deseó a los alcaldes un año de logros, progreso y unidad, así como de reconciliación, tranquilidad y paz para el estado.